Domingo 7 de noviembre, Centroamérica TV estará presente en este día de gran importancia para el futuro de los nicaragüenses. Estaremos informando sobre este proceso electoral con avances especiales durante toda la jornada. Llevando la información que quieres tener en este momento histórico para la nación. Elecciones presidenciales Nicaragua durante todo el domingo por Centroamérica TV. Nicaragua durante todo el domingo.